Vino la Administración Municipal, vino la Policía Nacional y estaban los líderes comunitarios. De este problema surge una gran solución, surge un gran encuentro comunitario, surge una gran miga, como se dice acá en el departamento del Cauca. Decidimos venir 100 personas a recuperar el espacio, decidimos venir 100 personas a hacer de este lugar, no solo un lugar seguro, sino un lugar hermoso. Se trata en Santander de Quirichao de hacerle caso a las comunidades, de darle impulso a las comunidades. La Policía Nacional hace parte de esto, la Policía Nacional hace parte del trabajo social. La Policía Nacional del Cauca no solo está combatiendo la delincuencia, no solo está combatiendo el terrorismo, estamos trabajando de las manos con las comunidades, generando tejido social, cambiando corazones. Qué bueno que los mismos jóvenes, de pronto consumidores, estén en esa labor de tratar de cambiar el entorno para ellos mismos recuperarse. Súper interesante, tenemos gente de todas las edades, tenemos desde niños de 8, 9 años, hasta ancianos de 60, 62 años. En este barrio, en la parte interna, hemos tenido homicidios el año pasado, hemos tenido problemáticas de que llega la policía y le hacen una sonada. Hoy, están los mismos que hacen la sonada de la mano con la policía, con una escoba, con un machete, con una pala, haciendo un espacio más agradable y un espacio de convivencia. Los jóvenes que vos dices están vinculados en la actividad, los jóvenes que están consumiendo estupefacientes, están arreglando su lugar. Paralelo a esto, estamos haciendo un recolector de basura, solucionando uno de los problemas que convocó la reunión. Estamos haciendo un espacio adecuado y digno para que llegue la empresa y haga la recolección de basuras. Es importante entender que las comunidades con fuerza y con acompañamiento institucional, sin buscar protagonismos individuales, sino buscando que Santander de Quilichado como ciudad y como municipio, llegue cada día más y escale cada día más en imagen nacional y dé un testimonio, dé un ejemplo de comunidad ante todo un país, de que cuando trabajan las comunidades, de la mano de las instituciones, de la mano de los empresarios, de la mano de los líderes, las cosas empiezan a cambiar. ¿Qué papel ha dado don Hernando en este proceso? Una persona que viene liderando comunidades, viene liderando empresas, haciendo que se vinculen en hacer de Santander de Quilichado una ciudad hermosa. Se le ha puesto el alma, están todas las ciudadanías, todas las poblaciones, todos los barrios, colocándole el alma a hacer que Santander de Quilichado sea la ciudad más hermosa. ¡Gracias! ¡Gracias!